Se nota que eres bueno, pero en realidad es profesión de mi fan. Demasiado malo lo que hace, yo sé la clava en el sexto, ey. Demasiado flóker, tuéntenos en la posemita, compiéndolo, te muestro, ey. Hace muchos años que la clava va en el sexto, ey. Pero los alumnos superan a los maestros.